¡Fuera de serie! 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 Mi bella princesita, tan inocente flor, mi muñequita traviesa de dulce mirar. Eres la luz de mis ojos, que alegra mi alma, que alegra mi vivir. Eres mi vida y mi espejo, donde puedo verte, encontrarte otra vez. Eres la luz de mis ojos, que alegra mi alma, que alegra mi vivir. Eres mi verdad. Ahí acabamos de observar justamente este lindo video que usted le preparó a su nieta. Es un guaiño, que le he escrito a mi nieta, porque es la luz de mis ojos. Y lo grabamos en el Parque Botánico, sí, cuando ella llegó, porque ella radica en Buenos Aires. Entonces es un gusto que tengo yo de poder disfrutar de ella cuando llega. Un lindo video, la verdad. Se ven lindas imágenes. ¿De cuántos días de grabación tuvo este video? Bueno, lo hicimos rápido, dos días de grabación, porque ellos tenían que retornar. Pero sí, el tema lo hice con mucho tiempo de anterioridad, ¿no? Y basándome en el sentimiento que me nace por ella y de ella a mí también. No, le salió, le salió la verdad muy lindo. Hemos visto que también tiene muchas reproducciones en YouTube. Así es. Hay mucha gente que se identifica, ¿no? Sí, verdad. Son temas que se identifican con el vivir diario, ¿no? De las personas, sí. Ahora sí, la gente quiere saber también su trayectoria, por favor. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy orureña, soy orureña y radico acá 20 años, pero mi vida de niña, desde niña, siempre ha sido artística porque yo he estado en una cuna de músicos. Mi padre era músico. Él me enseñó a tocar prácticamente todos los instrumentos para poder participar como ñusta de la canción boliviana. Como en los colegios antes se daba esto de los festivales, lauro, festivales estudiantiles. Entonces siempre he estado participando, a margen de que yo aprendí desde muy niña a tocar el piano, antes de leer, inclusive ya sabía tocar un poco el piano. ¿Alto de leer y ha tocado el piano? Ya sabía tocar el piano y eso me enseñó mi papá y luego ya me puso a una escuela de música donde yo he aprendido, la Escuela Nacional de Música María Luisa Lucio. Y posteriormente a eso siempre he estado componiendo canciones, pero no tanto hacía el público. Más he sido partícipe de los festivales, lauro, junto con muchos artistas reconocidos en mi época. Le digo así porque he estado con Los Carcas antes de que le den su disco de platino, Amaru, Los Masis, el grupo andino, Yuri Ortuño que ha sido mi compañero de canto y ahora es un gran artista también. Entonces siempre he hecho música. Ahora en colegio he estudiado pedagogía, he estudiado para maestras, siempre he estado trabajando también componiendo himnos y canciones para los establecimientos en Oruro y acá también. ¿La educación para usted sería, por ejemplo, su otra pasión? Sí, sí, educar, enseñar. Educar, enseñar, enseñar, sí. Por ejemplo, ¿qué le dice a sus alumnos, a sus estudiantes cuando están ahí, que saben que es una gran artista, le está enseñando? Ahora más que nunca porque el Día del Maestro, yo estoy viendo cada fecha cívica, como me estoy dedicando ahora a componer mucha música, para cada fecha cívica o para cada aniversario estoy componiendo temas. Recién saqué un tema dedicado al maestro, un tema social que habla de nuestra realidad. Y pude grabar en la escuelita de mis amores, digo, porque yo llegando acá de Oruro fue la primera escuela que me acogió y la última, porque digo, siempre he estado trabajando ahí. ¿Hace cuántos años llevaste a Santa Cruz? 20 años atrás. ¿Hace 20 años? Sí, 20 años, sí, compuesto himnos para dos colegios acá, la escuela, el colegio Gualberto Villarruel y también el Mirete Ciarón y mi escuela. Y he podido grabar el video con ellos, entonces es una alegría tremenda y ellos siempre, esta mañana nomás. ¿El video con sus alumnos? Con mis alumnos, sí, con mis maestros, mis alumnos, el qué hacer de la escuela, ¿no? El vivir en la escuela y esta mañana nomás mi alumnito me decía, ¿qué ha colgado ahora? Ah, o sea, están pendientes. Están pendientes, sí, 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 así es. Tienen mucha admiración, entonces, los estudiantes. Es verdad, sí, así es. Y también los jóvenes bailarines de las diferentes fraternidades, porque yo estoy mucho en relación con ellos, por los temas que compongo, porque yo estoy componiendo para las fraternidades. Claro. También para una fraternidad grande que es la Terribles Quirquinchos, la cual yo bailo. ¿A usted baila también? Sí, yo bailo ahí, sí. Pero soy fraterna de corazón y de alma con grupos Alive. Mucha gente justamente que viene de Oruro, de La Paz, de Potosí, le gusta mucho bailar y nos contagia esa alegría. Así es, así es. El 13 de enero participé acá en la entrada de los conjuntos folclóricos. Ya. Y bueno, ha sido una experiencia para mí también, seguir en este arte de la música y más que todo fomentando el folclor nacional. Eso queremos hablar del folclore nacional. Así es. Sabemos que muchas veces aquí en Santa Cruz no es valorable, hay que decirlo, pero en otros departamentos hay gente que se arriesga por el folclore. Así es. Y hay que dar la importancia necesaria, porque justamente gracias al folclore se conocen nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Pensando en eso es que yo he hecho este último CD que lo he estrenado hace dos semanas atrás y titula Acuarela Boliviana. Este CD está compuesto por 14 temas, últimas creaciones, últimas composiciones que es para todos los departamentos de Bolivia, de mi Bolivia. Incluye morenadas, diabladas, también saldáis, caporales, así para todas las... Tiene varios ritmos. Sí, varios ritmos, varios ritmos. Y son temas bonitos que me han gustado mucho. ¿Temas inéditos? Temas inéditos, mis composiciones en letra y música, sí. He tenido la suerte y el agradecimiento a las personas muy conocidas en el folclore, que me han llamado, me han escrito, me han felicitado y les ha gustado mi música, porque es una música que llega a todos. Muy interesante, estamos viendo justamente el CD. ¿Aquí tiene video? ¿Tiene video? No, ahí no hay video todavía, pero los videos los voy colgando a las redes sociales, a YouTube también. ¿Cuál es su página para la gente que está viendo, para que la gente lo pueda ver o descargar? Tanto en el Facebook como en el YouTube, mi página está con el nombre de Roxana Soto Huerta. Por ejemplo, grabar todas estas composiciones, sacar estos audios, sacar estos videos y todo ello, ¿tiene su trabajo? Tiene. ¿Cómo le hace? Yo le dedico siempre, soy muy mamá, soy muy esposa, soy muy maestra también. Ya, es muy, la pasión lo mueve a todos ellos. Exacto, pero mi pasión es la música. La música. Entonces, a veces yo escribo hasta la una, dos de la mañana, ¿no? No le puedo creer, hasta esa hora se cae. Hasta esa hora me pongo a escribir, sí, y luego lo grabo, porque si al día siguiente quiero grabar ya me he olvidado. ¿Y qué se inspira más o menos? En la vida, mira. A ver. Una anécdota. Un día yo estuve cambiando para ir al colegio y de pronto apareció una novela ahí, ¿no? Y escucho un... Un calzo por ahí. Un calzo, ¿no? Y le decía a la mujer, pero ¿y por qué no? ¿Por qué ya no? Si somos amantes de la medianoche, le decía, ¿no? Entonces yo escuché eso y me pongo, si somos amantes, ¿no? Y empecé a cantarlo. Cántela completa, por favor. Porque la gente que está mirando va a querer escucharla completa. Ay, carita. Cántela completa. Esa parte se me hace la pela. A ver. A ver. Cántela, por favor. Si somos amantes que en unos instantes la vida nos damos. Si somos amantes que siempre escondidas queriéndonos tanto. Sin mucho importarnos, vivimos lo nuestro en una aventura. Entonces me dice que se inspiró, sí, en una novela. En una novela. Ah, ya no fue en la vida diaria. No, no en... Yo la vi. Pero de todas maneras, pienso que las novelas reflejan algo. Pero es para escuchar y ya no más. ¿Es casada usted? Yo soy casada, sí. ¿Cuándo le salió a su esposo? ¿Te estás mirando? Uy, es mi fan número uno. Como a Iván, mi esposo, es realmente el que me apoya. Y siempre estoy escuchando mis novedades, queriendo escuchar cada vez una novedad. Es una amalgama que hemos hecho los dos desde los 15 años, que nos conocemos. ¿Por los 15 años de 12? Sí. Y bueno, tenemos una familia muy linda, ya más de 30 años. 30 años de matrimonio. Tengo un hijo que es médico, una hija que va a ser ingeniero y un niño de 14 años. ¿Tiene tres niños? Tres. ¿Tres son su hijo? Sí. ¿Tiene una nieta? Tengo dos nietos, mi nieta y un pequeñito que está de seis meses. ¿A la que le computa la canción? ¿Cuánto tiempo tiene? Siete meses tiene. ¿Siete meses? ¿Recién a nacida? Sí. Y bueno, una nuera que es muy buena y yo la quiero mucho, sí. Muy interesante lo que estamos escuchando. Así es. Le canto la vida a mis hijos. Le canto la vida. ¿Se puede vivir del folclore o no? ¿O cuesta más? Cuesta, depende, ¿no? Depende mucho. Muchas personas como yo, por ejemplo, somos compositores que escribimos para interculturalizar, ya. No tanto así como para vivir del folclore. Sería bonito, ¿no? Que haya, que nos apoyen. Es bonito que la gente apoye. Apoye, sí. Y también apoye económicamente, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahora más bien las fraternidades, como quieren siempre algo nuevo, están apoyando un poco a los artistas. Pero en mi caso, por ejemplo, yo soy más una persona que compone para poder difundir la música boliviana, ¿no? Y soy folclorista desde joven, entonces quiero continuar. Pero también tengo entendido que maneja otro ritmo. Por ejemplo, también tiene cumbias por ahí, compuestas por usted, ha hecho algunos covers. Sí. Últimamente estoy cantando mi música. He hecho merengues. ¿Has hecho merengues también? He hecho también boleros y, bueno, así baladas, baladas. O sea, usted se está adaptando a varios ritmos también. Todos los ritmos. Yo tengo que tener la suerte de que cuando he estudiado música, nos han enseñado mucho, mucho de la música, mucha armonía, mucha composición. Entonces, me debo a unos maestros excelentes en Oruro. Y tengo que explotar eso. Claro, tiene que reflejar justamente lo que le han enseñado. Así es. Y lo está haciendo, la verdad, estamos muy agradecidos que esté acá. Tenemos varias preguntas, tenemos justamente una de ellas. Una canción que se hizo internacional, que por ahí mucha gente la cantaba, que representa mucho a los bolivianos. Que justamente después vamos a estar bailando. ¿Mi mini pollerita era? Así es. Este tema, mini pollerita, está en ritmo de salay. Y, bueno, ese tema lo compuse al escuchar, al ver bailar a los jovencitos, a ver en una fraternidad. Y me encantó el ritmo. Y dije, yo hago un salay. Y vi la pollerita, vi la cintura y dije, nuestro folclor tiene que también tener quechua. Y en algunas partes de la letra dice, mini pollerita, hipicinturita, que quiere decir, cintura delgadita. Chascañahui, que quiere decir, ojos lindos, ojos de... Y estamos aprendiendo también acá. Chascañahuisita, dice, ¿no? Y así. Y, bueno, en eso me... Perdón, se la interrumpa. Nuestro productor, ¿cómo sería? A ver, por ahí, cabello largo, así, ¿cómo sería? ¿Sabes qué, Chua? ¿Cómo sería? No, no tanto, ¿no? Pero es que... Mándenle un piro para ver a nuestro productor ahí. ¡Ay, no, no! No, 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 a su esposo. Descensada, descensada. No lo siga, no, no lo va a ir. Para que me interrumpa. No. Es que fuera de serio el programa. Claro que así, no, me encantó, me encantó. Yo muy agradecida por la invitación y qué bien, ¿no? Compartir estos momentos. Entonces, así las el salay. Y no fue más hacerles escuchar el tema. Y lo escucharon y les gustó mucho. ¿Listo el video? Claro que sí, tenemos un excelente video. pero en realidad es recién hace dos meses que se ha estrenado, por eso que está por todo lado, está en Europa, en todo lado, el mini pollerita, y ha tenido un récord muy, muy, muy grande en las redes sociales. Muchos jóvenes la acompañan también, muchos jóvenes están por ahí también bailando, la están siguiendo. Y como usted dice, piden escuchar en las radios también, he tenido llamadas telefónicas para poder realizar videos con el Salay Potosí, por ejemplo, en Madrid. ¿En Madrid? En España. Claro que sí, después el Salay Bolivia en Madrid también, en Barcelona. Entonces estoy viendo la posibilidad de poder viajar en unos meses y poder realizar, porque yo tengo en puerta ahorita, tengo en puerta otro Salay que voy a estrenar con Salay Bolivia también, y ayer fue la primera grabación en estudio, y en los primeros días de julio yo creo que vamos a estar estrenando el videoclip. Es que también la gente que está afuera quiere escuchar su música. Así es. A veces nosotros que estamos acá adentro no lo valoramos, pero la gente de afuera cuando escucha una canción boliviana, una canción que habla de sus raíces, les llega. Así es, así es. Sí, excelente. Ha tenido muy buena acogida y trabajar con estos muchachos, están dispuestos siempre a bailar, es alegría, contagia. Le entusiasmo, ¿no? Y eso es lo que me ha, a mí, motivado para poder escribir otro Salay más. ¿Con Salay Bolivia está trabajando? Con Salay Bolivia. No tanto así trabajando, sino que yo les proporciono mi música, los invito a bailar conmigo, a cantar conmigo, ellos gustosos. Este nuevo Salay lo estoy cantando con mi hijo menor. ¿Su hijo menor? Sí, esta es una novedad en ritmo de Salay, que es acopla. ¿Va a cantar con su hijo entonces? Con mi hijo vamos a cantar. ¿Cómo trabaja con el hijo? Él es cantante también desde niño, siempre ha estado en actividad social, le gusta ir a cantar cuando hay una actividad para los orfanatos y demás. No, es un muchacho que... Apoya el bien social. Sí, y canta muy lindo también desde... Ahorita está en cambio de voz, pero canta bonito también, está cantando bonito. Y entonces... Pero eso lo diferente de trabajar con el hijo. Sí. Es algo especial, ¿no? Es especial. Para mí es que sí. Ayer, por ejemplo, grabamos dos temas. Un tema que no es mío, pero que él es muy sentimental, le gusta mucho. Recuérdame, de la película Coco, ¿no? Ah, de la película Coco, claro. Y luego... Pero la productora la está pidiendo, cántela. Este, justamente lo tengo y... Ya, una partecita aunque sea, una partecita. Ya. Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, si mi guitarra oyes llorar, Ella con su canto te acompañará. Dice, ¿no? Una linda canción, ¿no? Hasta que en mis brazos estés. Dice, y es así, me da ganas de llorar. Seguro, seguro que sí. Sí. Seguro que sí, porque es una canción que llega mucho, ¿no? Que llega mucho, así es. Entonces, por ejemplo, cuando compone sus canciones, digamos, quiere que también la gente la sienta, que la gente la viva. Eso sí. Cuando maneja los ritmos, ahorita usted me dice que quiere llorar con esta canción. Así es, así es. Y si la gente por ahí está escuchando su canción, y también por ahí le puede pasar lo mismo. Ah, sí. Y si ayer nomás en la grabadora yo quería llorar, al verlo cantar a mi hijo conmigo, porque cantamos a copla, voy a cantar un poquito del nuevo Salay. No, aunque es primicia, pero dice, ¿no? Bailando Salay yo te conocí, bailando Salay yo me enamoré, cholito de mi vida. Y él me contesta, ¿no? Ya. Tu mini pollera me enamoró, tu tipi cintura me cautivó, cholita de mi vida. Así juntitos nos bailaremos, así juntitos nos bailaremos con el Salay Bolivia. Maradísimo. Entonces, él me contesta y es una interacción con mi hijo. Entonces, usted le lanza un verso por ahí, ¿se le puede decir? Sí. Y él también le responde otra vez. Zapateadito, zapateadito, baila mi cholito. Y él me contesta, rompe taquitos, rompe taquitos, mi linda cholita, ¿no? ¿Esta es canción del té? Sí, es mía. Linda. Sí. Linda. O sea, muy linda, ¿verdad? O sea, hay que inspirarse en todo. En todo, sí, de verdad. Y la gente, por ejemplo, en las redes sociales, ¿qué le dice? ¿Le da el apoyo? Sí, mucho, mucho. Gente que no conozco, inclusive, ¿no? Y justamente ocurrió eso, este sábado. He sido jurado en la elección de la reina del folclore, de Ask for Covid, ¿no? Y donde también nuestra querida Pamela, así de salido, señorita folclore, muy reñida ha estado la elección, pero no me conocían a mí ellos mucho, pero yo pensé que no me conocían. Pero a través de las redes sociales, viendo mis temas, se han enterado de que era folclorista y me invitaron. Me invitaron. ¿Aquí está la reina? ¿La tenemos a la reina acá? Claro que sí. Más tarde la vamos a estar entrevistando también, a la reina, justamente, de folclore. Sí, sí. Hablar un poquito con los chicos cuando ellos bailen. Así es. Queremos que también la gente los conozca, un grupo muy lindo. Así es. Artistas también son ellos porque bailar tampoco es fácil. Son artistas, sí. Son artistas, sí. Son artistas muy, la verdad, muy comprometidos. Sí, verdad. Con mucho gusto. Con la música. Ellos siempre están dispuestos. Y la alegría que emanan, ¿no? Me gustaría, por favor, doña Roxana Soto, que nos cuente sus anécdotas positivas, sus anécdotas por ahí negativas que le hubiera tocado vivir en la música. Porque siempre hay también, positiva y negativa. Así es. Bueno, tanto así como anécdotas, en realidad, a veces uno se olvida, pero vamos a pasar. Porque hay varias anécdotas, ¿no? Claro que sí. La que más recuerda. Una, por ejemplo, una anécdota que yo, cuando estuve componiendo, cuando estuve escribiendo, una anécdota que, bueno, es más familiar. No me di cuenta y yo hacía bulla todo, pero adentro en la casa decía, ¿a qué hora duerme? ¿Y la tarde de la noche? Era a las 3, 4 de la mañana. ¿Y tú estuvieras cantando por ahí? Yo seguía cantando y estaba con audífonos y no me escuchaba. ¿Y por ahí su esposa estaba? Y al final... ¿Quiero dormir un poco? Claro que sí. Y al final, cuando salió, salió mi hija, salió mi esposa y me dice, mamá, son las 5 de la mañana, ¿y a qué hora vas a dormir? ¿y a qué hora vas a trabajar? Es que la pasión a veces no piensa, no se da cuenta del tiempo cuando está escribiendo. ¿Y por qué? Porque yo compongo tocando el piano, sacando las notas y demás también. Eso. Otra anécdota positiva ha sido encontrarme con estos muchachos que ha sido casualidad, en realidad, en una reunión que hubo de fraternos, de todas las fraternidades, y ahí los vi bailar. ¿Y los invita usted para que venga? Yo me acerqué a ellos a ver su baile y ver y poder un poquito analizar el baile para poder componer y cuando les dije zapate, exacto, zapateen un poquito y empezaron a zapatear por eso, zapateaditos, zapateadimás, ¿no? Y es así porque la música entra por los ojos, el sentimiento y todo. Tengo entendido que se alejó de la música, unos dos años, creo. Sí, esa es una de las etapas tristes de mi vida, ¿no? ¿Qué le pasó? Bueno, fue un problema de páncreas, primero, que se complicó con los pulmones, porque supuestamente broncoaspiré la bilis. Entonces, tuve 30 días en terapia intensiva en coma, ya desahuciada en realidad, pero tuve la suerte de que buenos médicos me atendieron en la clínica Foyanini, a los cuales mando un saludo y es un agradecimiento único. Y estoy nuevamente acá, duele apartarse de la música, duele apartarse de lo que es escenarios y todo, pero así toda enfermita compuse un tema en la clínica. Titula Mientras mi largo sueño y está en las redes, está en YouTube y está en Facebook, que ha gustado mucho porque, aparte de que me identifica con todo lo que me ha pasado a mí, mucha gente se identifica. Últimamente tuvo un problema también un compañero de música, lo asaltaron acá, estuvo en coma, yo le envié el tema y parece que lo ha escuchado, sí. Y bueno, somos hermanos en la música, ¿no? Folcloristas hermanos en la música. Justamente, esta es una etapa a veces difícil de cualquier cantante alejarse de los escenarios. Así es. Por ahí, no estar haciendo lo que le gusta. Así es, pero Dios se ha debido decir, ella tiene que hacer algo más en esta vida y estoy acá siempre escribiendo. Y tiene los CDs justamente, ¿dónde la gente los puede comprar? Ahí en las disqueras y, bueno, en... ¿Se quieren hacer un pedido? Vale, claro que sí, al 710-38027, dispuesta yo a obsequiarles también, ofrecerles mis CDs. ¿Cuánto vale? Esto vale 20 bolivianos. 20 bolivianos, muy accesible para todo boliviano. Claro que sí, lo que más vale es el contenido y que escuchen, que se difunda, que les guste. Eso es mi meta. ¿Me irá a regalar algún? Claro que sí, es para ustedes. ¿Cuál de los dos? Los dos, porque es diferente. Bien. Este es un CD de pura cumbias, como les digo, inspiradas en la vida. Y este se titula Sabor a Cumbia, ¿no? Cumbia con sabor, diré. ¿Cumbia con sabor? Y este es... ¿Le paso? ¿Le paso? La acuarela boliviana. La acuarela boliviana que son temas para todos los departamentos de Bolivia y son mis inspiraciones, con mucho cariño para todo el público. Ahí tiene cover también. Tengo algunos covers que me gustan, pero son muy pocos. ¿Cuál es el cover que le gusta? La cartita, sí. Por ejemplo, tengo uno de... ¿Cómo se llama? De Cristian Castro, que canta Cristian Castro y está en ritmo de Saya. Ah, ya, usted le cambió el ritmo. Sí, está en ritmo de Saya y... ¿Puede cantar un poquito? Un té, lo más hermoso que viví yo contigo. Los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Es muy lindo justamente que hagan cover los artistas y que sigan a personas jóvenes también que hacen buena música. Así es, así es. Y bueno, hay covers que me gustan. Cinco minutos y nada más. Solo cinco minutos y así verás. ¿No? Y son cositas bonitas que me gustan. Más para los jóvenes. Más para los jóvenes. En cumbia y también en bolero para las personas mayores. Ahora, por ejemplo... ¿Hay un bolero por ahí? A ver... A ver, ahí. A lección de ahí, a ver. Un bolero. Ah. A ver, recordando, porque hay muchos artistas. Hay muchos artistas, por ejemplo, un bolero. ¿A Cristian Castro le cambió el ritmo? Sí, para hacerlo más bailable, más emocionante, así. Me dices que te vas y no lo acepto. ¿De qué vale la vida sin tu amor? No puedo prescindir de tu cariño. Me muero si te pierdo corazón. Contigo me forjes sueños divinos. Que ahora se deshacen con tu ausencia. Yo que te vi todo de mí y que te hice tan feliz. Hoy me desgarra la tristeza de perderte. Creí ganar tu corazón y hoy me doy cuenta de un error. Porque te vas y yo no puedo detenerte. Wow, la verdad, muy lindo. Muy linda voz. Es increíble. Le sale muy bien. Lo hace muy natural. Así es, con todo el sentimiento. Con todo el sentimiento. ¿Cuántas horas trabaja su voz? Porque hay que trabajarla también. Bueno, remontándome atrás, yo he tenido la suerte de tener un maestro chino o japonés. ¿Japonés? Que venía a darnos clases a la Escuela de Música de Impostación de la Voz. Muchas han ido al lado lírico. Otras al lado mío. Que les gusta la música nacional, internacional. Pero hemos aprovechado mucho. Y es eso que tengo. Que siempre voy antes de cantar, impostando un poquito. Ensayando con mi hijo también, el menor. Con el hijo. Sí, así. Y lo extraño mucho al mayor porque con él hacía mucha música. Mucha música. Díganle a su hijo el mayor que está grabando, gustan este video porque va a salir de todos lados. Un saludo grande a ti, Willy. Eres la luz de mis ojos, como sabes. Y muy pronto estaremos haciendo nuevamente música. Un cariño grande para ti, para mi nuera y mis nietos. Un mensaje muy lindo, la verdad. A la familia. Siempre se le extraña cuando está lejos. Así es. Él al menos porque con él éramos así. Los dos es un sentimiento muy grande. Es una persona muy madura. Y bastante... Me entendía mucho en la música como yo a él. Bien, muy interesante. Estamos conociendo a esta gran artista, a doña Roxana Soto. ¿Cuánto años tiene? No, no quiero decir. Claro, ¿cuánto años tiene? Bueno, yo tengo 55 años. Sí, 55 años. No parece. No parece. Yo le ponía unos 45. Ay, gracias. No, es verdad que yo tengo 55 años y, bueno, mucha carrera musical. De lo que estoy más contenta es una anécdota que usted me pedía, pero muy grande para mí. En realidad, yo tengo un agradecimiento muy, muy grande a mi mamá, a mi mamita. Y por eso es que le hice un tema. No tengo con qué agradecerle porque no hay dinero, no hay oro, no hay nada en la vida que uno pueda agradecer. ¿Con qué puede agradecer a su madre cuando ella ha desvivido por una? ¿Y cuál es? Y yo le hice a mi mamita un tema que está en las redes sociales, Ángel de mi vida, y el Día de la Madre lo estrenamos. Entonces, la traje acá, filmé el video con ella, ¿no? Entonces, muy contenta mi mamita. Y como hija estoy realizada en ese aspecto. Cuando yo estuve un poco delicadita, ella no se movió de mi lado. Le digo que si la puede cantar. Claro que sí. Mucha gente le cuento, cuando nosotros traemos algún artista aquí a Café Lorca, quiere que la vamos a cantar. Mamita hermosa, mi reina consentida, madrecita querida, amor de mis amores, tú eres el ángel de mi vida, cabellitos de plata, ojitos de miel. Muy linda canción, dedicada a su madre. A mi mamá. A su mamá, que le dio la vida. Y a todas las madres de Bolivia, sí, así es. Recibí llamadas de Europa, de Estados Unidos, donde está mi hermana allá. Y ella también difundió mi música. Y las personas que me conocen me llamaron. Les gustó mucho, identificadas con el tema, el Día de la Madre. ¿Qué siente usted cuando la gente se le acerca por ahí, le pide una foto, cuando la gente le reconoce, justamente su valor artístico? ¿Qué siente usted como artista? Otra anécdota que le cuento, porque a veces en uno no se acuerda una, ¿no? Ya. Pero con el Salay, mini pollerita, cuando voy a comer a algún lugar con mis hijos, me miran y me miran y dice, y conversan entre ellos, otra vez me miran y me dicen, la mini pollerita. Y a veces se acercan y me dicen, mini pollerita, me dicen, no, mini pollerita. Y así vemos sus videos siempre en las redes, en YouTube, así que siempre con el mini pollerita. Ya no me dicen Roxana, me dicen mini pollerita. Claro, porque es una canción que ha pegado mucho. Y respecto al del ángel de mi vida, voy a los mercados, por decir. Y muy agradecida con las personas que han visto, que les ha gustado mi video. Siempre me abrazan, me felicitan las señoras del mercado, de las tiendas. Qué lindo el tema, qué bello ángel de mi vida, ¿no? Entonces yo, pues agradecida, llevo mis CDs, obsequio a mis CDs, porque quiero que llegue la música. Me gustaría, por favor, que para terminar, nos cuente sus metas, que nos cuente el subjetivo que tiene de aquí para adelante. Sí, de aquí para adelante mucha composición, no voy a dejar de componer temas en todo ritmo, en todo género. Y invitar prácticamente a las fraternidades también, se comuniquen conmigo, estoy dispuesta para poder componer temas para ellos. Mi meta, y realmente la única, es que mi música llegue a todos. Que haya esa interculturalidad entre los bolivianos. Y también música extranjera, la compongo también, por ejemplo, merengues compongo, ¿no? Y cumbias también, entonces esa es una forma de poder interculturalizar. Bien, ella no se va a ir, le quiero decir a los amigos de fuera de serie, sino que vamos a ir a ver por ahí un video que tenemos en agradecimiento a Tortas Beca. Sí, algo que quiero remarcar es un agradecimiento grande a JH Producciones, allá en el Perú, que es mi productor musical, aquí a Eric Quiñones, a Q Quiñones, es mi productor donde grabo los temas, y también a Área Producciones en Cochabamba, que es mi folclorista, es mi productor folclorista. Bien, que agradezca justamente a las personas que trabajan con usted, que trabajan conmigo, así es. Porque ellos se esfuerzan justamente, que usted salga bien. Claro que sí, claro que sí, así es. Ahora sí, vamos a mandar por favor, a agradecer también a nuestro oficiador de Tortas Beca, para que después sigamos disfrutando de esta gran artista. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy contento. Véngase por acá, señora Roxana Soto. La verdad, muy gustoso tenerla acá en el programa. Muchísimas gracias. El video con el Salaí Bolivia está en las redes, está en YouTube y en Facebook también. Entonces, quiero agradecer la invitación. Ha sido una tarde maravillosa de compartir, de que conozca mi música, de que se pueda difundir a través de estas redes. Nosotros estamos muy contentos de que usted venga hasta el programa fuera de serie y que nos cuente de folclore, que nos hable también. Sí, así es. Cuando ustedes gusten, estoy dispuesta y también al público para poder difundir mi música. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a todas las personas que han mirado el programa fuera de serie y será hasta la próxima. Chao, chao. Fuera de serie.